Yo uso el transporte formal porque lo conozco, porque es seguro y cómodo. Yo uso transporte formal porque me brinda la seguridad de llegar bien a casa. El transporte formal porque es cómodo, seguro y responsable. Yo uso transporte formal porque me brinda seguridad a un precio justo. Yo uso transporte formal porque me da confianza. Yo uso el transporte formal porque es seguro. Y en caso de accidente, todas las empresas cumplen con su responsabilidad legal. Yo uso transporte formal.